Desde el pasado martes 15 de marzo se había dado inicio el proceso de escrutinio en Ocaña para el reconteo de votos de las pasadas elecciones legislativas, que permitió ampliar los resultados de las votaciones obtenidas con candidatos a la Cámara de Representantes por el Catatumbo. Son 16 regiones que participaron mejor en esta pugna por las 16 curules a la Cámara de Representantes en virtud del acuerdo de paz entre La Habana, Olafar y el Gobierno Nacional. En el proceso no se presentaron inconvenientes y todo se llevó a cabo con total normalidad. El escrutinio ha sido muy tranquilo, no han habido problemas, como lo decía quien me antecedió el doctor Coronel, no hubo problemas en las mesas, sí hubo problemas de orden público que se superaron gracias a Dios. Este proceso se desarrolló para conocer el ganador de la credencial que le permitirá ser representante por el Catatumbo en el Congreso de la República.